De nueva cuenta, integrantes del cártel de Sinaloa, bajo el mando de Aureliano Guzmán, alias El Guano, presumieron su poder mediante redes sociales. En el nuevo material difundido se aprecia a por lo menos 30 sicarios fuertemente armados, gritando arriba la guaniza. Se desconoce si la grabación fue hecha en Sinaloa o Durango. ¡Arriba del agua! ¡Aquí le llegó al agua, cabrones! ¡La guaniza, cabrones! ¡Fura gente! ¿Quién, chavalos? ¡Fura gente! ¡Fala 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 ¡Ay, no, no, no!